¿Y a dónde es él? Santiago Un día se cayó un carro Ahí apareció la goma allá Cuidado que se le salió la goma Y como a los dos días Una jipeta ahí mismo Están haciendo policía con cabra papi Un ataque de protección Si se puede ¿Cuándo fue eso? Hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.